Un momento de gran emoción para Ali y Naz Lee. Ya compré el anillo. Ahora haré algo muy romántico para mi novia. Ve allí y enséñale todo lo increíble que tú puedes hacer. Ya voy. Su majestad se le espera en esta dirección con urgencia. Bienvenida. ¿Qué es esto? Preparé una cena romántica para ti. Ahora... Hoy, Doctor Milagro, últimas semanas, a las 9 y 45 de la noche, por Telefe.